¡Suscríbete y activa notificaciones! Para, para, para. Para, para, para negro. Cap Jeżeli, para, negro perro. Negrito, vamos a tener que arreglar las cosas arriba de arriba. Tengo algunos asuntos personales que resolver con él. Porque el tipo me mandó en Cannabis y si bien nosotros nos conocíamos y no éramos amigos que, Icom Estaba con Ramón, su hermano, que ese sí era un talentoso en el buzzi. Este está inflado. Llegó ahí porque el otro no está y porque yo estoy en canto. Ramón era un borracho, pero era un talentoso. Bueno, ya fue. Ya fue, negrito. Ya tuviste seis años. Seis años a la sombra estuviste, negro. Vení. Vení, negro. Vení, negro. Llevátelo. 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 No va a faltar mucho. El hermano no va a salir de abajo de la tierra. Pero yo me voy a subir al rin y lo voy a tirar para afuera. Corte. Me voy a ir a tirar para afuera.